El actor y conductor fue asesinado junto a su manager a las afueras de Ciudad de México, foto, Instagram Renato López 1. El 24 de noviembre de 2016, el actor y conductor Renato López fue asesinado a balazos en el municipio de Gilochingo, en el Estado de México. Esta semana se revelaron posibles motivos del crimen. De acuerdo con investigaciones de las autoridades del Estado, el actor de 33 años salía con una joven que presuntamente era novia de otro hombre. Así lo informó Jesús Martínez González, fiscal de homicidios del Estado de México, al diario mexicano Excelsior. Actualmente tres personas están detenidas por el doble homicidio. Omar Girón, encargado de las relaciones públicas del presentador de Entertainment, también fue ultimado en el vehículo compacto en la comunidad de Santa María Mazatla. Cayeron en una trampa. Contactan al representante de Renato por medio de correos electrónicos en donde una supuesta inmobiliaria llamada Bosque Real le hace un ofrecimiento de 200.000 pesos, 10.413 dólares estadounidenses, para hacer una cápsula para que les ayudara a vender casas, relató el fiscal. El pago era el doble de lo que usualmente cobraban. Fue así que el actor y Omar Girón llegaron al lugar donde habían acordado reunirse, los llevaron a otro punto y ahí fueron privados de la vida. A través de cámaras de seguridad, las autoridades pudieron saber que los homicidas viajaban en una camioneta negra. Encontraron la ruta de fuga de la camioneta, y gracias a que pasaron por una caseta de cuota con un tag de pase automático, dieron con los datos del propietario del vehículo. Este les dijo que un narcotraficante le había pedido ejecutar al actor porque andaba con su novia, pero bastó una foto con la joven para que la policía descubriera que lo habría asesinado, con ayuda de otras dos personas. Al momento de su captura, decomisaron el arma homicida, balas y dos cargadores. Dos de ellos siguen bajo proceso penal, y a uno ya lo sentenciaron a 55 años de cárcel. Además, deberá pagar una multa de 208.154 pesos y 159.957 pesos como reparación del daño, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia Estatal. Renato López era presentador de E! Latin News, el informativo de noticias de la cadena estadounidense en español, también era actor de cine y televisión.